Aunque el proyecto para prolongar dos años, el periodo actual de los alcaldes y gobernadores ha tenido fuerte oposición por considerarse antidemocrático e inconstitucional, su promotor insiste en sus bondades y niega que el proyecto beneficie a su partido Cambio Radical. Iván Serrán. La posibilidad de que los actuales alcaldes y gobernadores del país se queden en sus cargos hasta 2022 superó el primer debate con 24 votos a favor y 8 en contra. La Comisión Primera de la Cámara aprobó la iniciativa para unificar la elección de alcaldes y gobernadores con el presidente de la República. Promotores justificaron la iniciativa. Los planes de desarrollo departamentales, municipales y distritales van a terminar y apenas el Plan de Desarrollo Nacional se va a presentar al Congreso el 7 de febrero. Pero tal y como fue aprobado, se daría vía libre no para que se cambie la Constitución a futuro, sino para que los actuales alcaldes y gobernadores se queden dos años más en sus cargos. Lorduy, autor del proyecto, es representante a la Cámara por Cambio Radical, partido que al igual que el liberal, tienen el mayor número de alcaldes en ciudades capitales del país y por tanto se beneficiarían. Un municipio pequeño puede tener como alcalde el partido verde y ese municipio pequeño, la única fuente de empleo que tiene es la alcaldía. ¿Quién puede incidir más? Por tratarse de una reforma constitucional, a este proyecto le faltan siete debates, por eso Lorduy no descarta que el proyecto tenga variaciones. Láncese como candidato con la posibilidad de que pueda ser reelegido. El proyecto de Cambio Radical cuenta además con el apoyo de Asocapitales, asociación de ciudades capitales, órgano que agrupa a los alcaldes de capitales de departamentos en el país, dirigido a su vez por Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, partido que tiene seis alcaldías en capitales del país. Gracias.